Evidentemente hay una relación muy grande entre mi vida personal y mi vida artística, claro, pero porque yo vivo de eso, o sea, porque es mi vida, simplemente. Pero no que no lo haya menos el vecino que es publicista o la otra vecina que es actriz, no. Evidentemente su forma de trabajo o su gusto sobre la vida le genera una vida, claro. Entonces sí que es una forma de vida porque vives en ella, pero no especial. Sí que es verdad que hace años, cuando yo era niño, cuando yo era niño era mudo prácticamente. Era tan tímido, tan tímido que no hablaba nada. No se nota ahora, ¿verdad? Dedicarme al mundo del arte sí que me sirvió para relacionarme con el mar. Y sí que puede que el paso que diría al arte de acción fue todavía para superar lo que acabas de decir, ¿no? Esto de que no eres capaz de ponerte delante de una gente hacia algo. Y yo sé que es una pelea continua mía, pero no, o sea, lo que decía es que no es, es simplemente una superación que yo quiero hacer y que utilizo el arte como poder o utilizar otra cosa, ¿no? A mí me costó muchos años poder dar una charla, por ejemplo, a un grupo de gente, o dar una clase. Y sí que recuerdo haber tenido esa pelea cuando era adolescente, cuando luego fui un poco mayor y... Y entonces la acción puede ser un punto más de eso, ¿no? Y de hecho sí recuerdo el momento que me dedico, me decido que hago una acción, lo mal, que lo sigo pasando muy mal cuando hago una acción, ¿eh? Pero quizás se supera un poco eso, pero a mí temblaba el cuerpo entero y la gente lo decía. Están temblando y es porque... Con lo cual sí que he utilizado la acción para... la actualización para perder una timidez. Evidentemente somos, tenemos un negocio subido todos, el mundo de arte tiene un negocio subido, es normal. Si te dedicas a esto, ¿cómo no vas a tenerlo? Si tú lo que estás haciendo es justamente hablando de ti mismo. O sea, buscando detalles de ti mismo, me refiero. O sea, estás trabajando con un material que no es la palabra, ni el óleo, no sabes, sino es tú. Entonces, claro, claro que tienes que... que trabajas con eso. Otra cosa es que... ¿cómo se... cómo relacionas eso con lo demás, con el resto de gente, ¿no? ¿Cómo consigues que eso no... no trascienda más allá de eso? De que ese hecho es así, ¿no? Que no trascienda más el sentido de que no esté por encima de otra cosa. Yo a mí siempre preocupo bastante que no lo esté, ¿no? Que no me gusta que ocurra. Puede que alguien lo vea así, pero no me gusta que me vean de esa manera. ¿El arte de acción ha servido para... para... por ejemplo, quitarme la timidez? Pues sí. Bueno, pues es un elemento que he utilizado y me ha venido bien. Y si lo sigo pasando muy mal cada vez que me toca hacer algo, ¿no? También depende de dónde. Cambia mucho la situación del día, con quién está adelante, si te conocen o no te conocen... Esa acción es la que más cercana está a mi vida personal. Tiene que ver con el amor, con los problemas que he tenido en los últimos años... Tiene mucho que ver con las relaciones personales, digamos. Cuando yo lo analizo después, veo que esta acción la he repetido durante mucho tiempo, justo en un momento en el que yo lo estaba pasando mal en ese campo, ¿no? Y entonces, quizá por eso la repetía, porque me venía bien para esto. Es como... como... como el... a lo mejor tiene que ver... Es una lectura mía y que yo prefiero que cada uno haga su lectura, pero... como una relación se va deformando un poco, ¿no? En este caso con el vino, ¿no? Tú vas como bebiendo y al final estás... Claro, acabas borracho completamente. De hecho, tengo... les tengo dicho a los amigos que cuando acaben no me dejan seguir bebiendo, porque claro, lo que pasa... Me pasa alguna vez que me he puesto malísimo, porque... Claro, ya estás ahí delantal y hala, sigues tomando... y acabas en el hospital. Marqués de Valparaíso. El börjar. Marqués de Valparaíso. El diets de Valparaíso. och Salud. 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 Para intentar mediarlo un poco lo que te está pasando, te aprovechas de los amigos, ¿no? Estás como pidiéndoles ayuda con esto de salud, como cuando acabe esto, cuídame un poco que va a estar borracho. Este me gusta, ¿no? Esta acción tiene que ver con eso, con los aspectos en general. No solamente con el amor personal mío, sino también con los amigos y con lo que nos llamamos la creación, nos fijamos más en los detalles, que es decir, sobre la vida. y el arte consiste en eso en los detalles y entonces como te fijas en los detalles utiliza los detalles para contar cosas otro detalle que otro no habría otra persona no habría el hecho de brindar significa muchas cosas puedes sacar de ese hecho muchas cosas y el hecho de ver en compañía también lo que a lo mejor otra persona no se fija que ese detalle puede servir para algo para algo más que brindar por ejemplo esta acción hay una relación muy grande con el público porque esta acción de brindar que hago, o sea que yo cada copa miro al público y se la ofrezco es una relación que tiene que ver con los afectos sobre todo entonces digamos es la que más se acerca a... ahí preguntáis también si te ha afectado en lo personal la vulneración, esta mucho y viene de lo personal claramente esta yo creo que todas, pero esta es como creen más claramente porque tiene que ver con un estado en el que me encontraba quizás o de alguna manera me sigo encontrando pero me encontraba y entonces bueno me decidí repetirla la he hecho como doce veces porque es que es bonita te acabas borracho pues bueno sí que es bonita es que es bonita la acción y que además, creo y además es agradable cuando acabas con lo cual tú te excitas cuando haces una acción o sea hay momentos de situación no digo, la voz ex igual pero si estás en la exigencia de la hernia importante muy importante y eso es muy gratificante eso es una droga a mí el trabajar en colaboración con proyectos siempre me interesa muchísimo y eso quizás tenga que ver también con con no estar seguro de sí mismo eso lo he hablado con Rosana ¿no? Yo soy una persona bastante insegura. Soy capaz de que me convenzcan inmediatamente. Estoy intentando defender algo y muy fácil me convenceréis de lo contrario. O sea, soy inseguro en general. Aunque luego me lo pienso y vuelvo otra vez a la primera teoría. Pero es fácil de convencerme. Es lo que decía, de dejarme llevar muy teniamente incomodidamente. Y me gusta mucho trabajar en común porque eso hace que la gente segura es mucho más fácil de tratar. Yo cuando trabajaba solo con mis pinturas y tal, constantemente no sabía con quién hablar esto. Me sentía incómodo porque estaba haciendo algo y no estaba seguro de que aquello estuviera bien. Y cuando trabajas con alguien es más fácil porque estás todo el rato mediando lo que estás haciendo. Y yo fluye mucho más. Con la más bella fluye muy bien, con la más bella fluye muy bien. Por eso, porque todo lo que hagas, a lo mejor al final lo que salen son tus ideas y no las del otro. Pero las has podido mediar inmediatamente, ¿no? No un día después, con un amigo, con el tercero de los estudios, te enseñas tus cuadros, ¿a qué te dice? No, no. Las has mediado cuando las estás pensando. Y a mí eso me interesa mucho. Y eso en el arte de acción, yo también he empezado a hacerlo porque veo que estoy más seguro haciendo acciones con Rosana que haciendo yo solo. Yo no quiero cambiar el mundo tuyo, yo quiero cambiar mi cachito del mundo. Y espero que si hay muchos como yo, que si consiguieramos que muchos como nosotros nos dedicáramos a cambiar el mundo nuestro cacho, el mundo cambiaría. O sea, el problema es que no somos muchos cambiando nuestro cacho. O sea, que yo lo que no me veo haciendo es revolución, por el momento, pero sí que creo que nuestra forma de ver el mundo es revolucionaria. Por lo cual, si todos, si la creatividad se potenciara más, si todos viéramos los detalles de una manera diferente, si el mundo fuera mucho más creativo, sería muy diferente, está claro. Entonces, lo que sí que es, tenemos que hacer es que cada uno cambia su cachico, que nos corresponde. Hombre, evidentemente, cuando yo cambio mi cachico, le afecta a otros, claro. Pero si eso, que cada uno cambia su cachico y le afecta a otros, la producción sea grandísima, entre otras que no ocurre de momento, por lo menos. Un saludo. Una vez más, todos los abogados se puede transformar un juego en el cuerpo, que es un rollo que le afecta a otros, claro. Pero antes de lo mejor que nos watches, les hembras son los dos, claro. Un saludo. Un saludo es el foco del cuerpo. Bastante. Un saludo.